Bien, abrimos un nuevo bloque en Informadísimas y tengo unas visitas. Por esto digo, Cecilia seguramente me dejó sola en esta oportunidad, pero bueno, tengo un montón de chicas que vinieron a visitarme. Y le voy a dar la bienvenida a Pochita Morfoni, porque así se llama. La tenemos a Lulú, a Anchorena y a Susana. Ellas son las imputas y están aquí en piso. Chicas, ¿cómo les va? Bienvenidas. Muy bien, muy bien. Bueno, así es, bienvenidas al programa. Hoy tenemos un montón de invitadas aquí. Gracias, Cecilia, por haberme dejado. Ella renunció. Claro, sí. Cecilia Corán renunció y yo le ocupé el lugar. No confundamos a la audiencia, porque de hecho, ahí me siento yo. ¿Cómo? ¿Le estás robando el lugar a Cecilia? Chicas, se armó quilombo. Se armó quilombo de cartel. Aquí compartimos cartel. No sé cómo serán las imputas. Ustedes, si hay algún tipo de riña. Nos matamos. Se matan. Nos matamos. Sí, fíjate, querida, quién está sentada ahí y a nosotras nos mandaron acá. Ya pusimos los abogados nosotras para recuperar nuestra posición en cartel, querida. Bueno, estamos buscando una depiladora para la Lulú. ¿Cómo puede ser? No, pero de verdad no hay depiladora. Yo no tengo ningún problema, ningún problema tengo. Bueno, ¿cómo hacemos para hablar sin con mujeres sin pisarnos? Va a ser complicado. A ver, Pochita, contame, ¿quiénes son las imputas que se van a presentar aquí el viernes a las 21 en el Teatro Municipal del Fuerte? ¿Cómo se conocieron? Mañana a las 21. Y bueno, porque somos muy amigas de las juntadas de té. Ah, mira, bien. Y arrancamos en Córdoba haciendo el espectáculo en el qué, en el 2019. Ah, qué lindo. Claro, ¿cuál es mi cámara? ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? No, tu cámara es esa, mirá. Esta, ah, perfecto, perfecto. En el 2019 arrancamos nosotras y ahora este año un éxito bárbaro, chicas, ¿o no? Ajá, ¿han girado por todo el país? ¿Cómo vienen con esto? Porque la pandemia un poco las complicó, seguro. Sí, en el 2020 estuvimos frenadas nosotras. Claro. Y ahora arrancamos, hicimos Córdoba toda la temporada, todo el año, un éxito total, absolutamente increíble, la gente no sabe lo que es. Qué bueno. Y arrancamos la gira acá en Tandil, porque dije, bueno, sos muy amiga de la Susana, de aquí de la localidad. No, decí la verdad, son primas, son primas. Primas lejanas. Sí, ellas tienen un conflicto legal por unas tierras que la Susana te robó. La traje yo a Pochita acá a Tandil, la traje yo, porque ella es hermosa, 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 mi prima. Susana es la única tandilense, ustedes son todas... Mi productor es de Tandil, Manuel Santos. Sí, claro, sí, Manuel Santos, un genio, le mando un beso enorme, me ha hecho bailar, me acuerdo en su momento. Saluda a Manuel. Sí, un genio. Yo te voy a contar la verdad. Contanos la verdad. Porque la Susana, yo tenía unas tierras acá en Tandil, ahí al lado de Fuente de Alegría, que Fuente de Alegría también era mío y yo lo vendí. Ah, mira. Vos sabés que en la Susana tuvimos un quilombo con la medianera y me chorió en medio campo, así que yo vine a recuperarlo. Un campo con medianera, mirá que bien. Teníamos, sí, porque no se estila más, o sea, no se estila el campo con medianera. ¿Qué pasó? No, raro, porque la cantidad de hectáreas que tiene, por lo general la medianera tiene que ser... Mira, larga la medianera. Claro, claro. No es problema para nosotras, Nina, no es problema para nosotras ir la medianera y armar todas las cosas. ¿Vos también vos vas a venir a mi casa? ¿Dónde queda tu casa? Decime, sí, no tengo problema. Ahí en el campo tomamos un té divinísimo. Bueno, ¿a qué hora se juntan a tomar el té? Ahora salimos acá y tomamos un té frío por el calor. Sí, claro, claro. Un ice tea, me encantó. Bueno, pero entonces decías, Pochita, que esto nace en una reunión de té, esto de, bueno, llegar a las tablas. ¿Qué hacen las imputas en el escenario? ¿Qué hacen? No, bueno, la gente... Lo que se puede contar. Lo que se puede contar. La gente se ríe durante una hora y media sin parar. Hay que llevarse a escuchar, que se lleven las chicas el coso, ¿cómo se llama? El pañal. Un pañal, porque van a salir... No, pará, porque vos decís que se hace el pie de la risa. Claro, no, no, te la puedo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, se ríen mucho. Se van a reír un montón. Muchísimo. Además, pará, quiero contar algo, si vos me permitís. Contá, contá. Otra invitada que está llegando de Córdoba, que nos taca con nosotras. Ah, qué bueno, la otra más. Que tiene una... Ella ha sido vedette en los años 90. Sí, es parte de nuestro espectáculo. La Ancelone. La Ancelone. La ratita de porcel. Sí. Ah, mirá qué bien. Está llegando, y es parte del show también, y vos sabés, porque se revelan secretos. Se revelan secretos durante el espectáculo. Eso es muy importante, pero a la gente le encanta saber lo que... Por ahí, viste, ya queda la oscuridad y ustedes tienen toda la información. La gente se va a reír con el verdadero humor cordobés. Y transformista que no saben lo que es. Se van a descostillar de la risa. Dejemos a la gente tranquila que no agarramos a nadie de punto. ¡No! Ah, bueno, eso es bueno. No, no, no. Es un humor sano, sano, divino. Nos matamos entre nosotras, pero a la gente la pasamos mal. No, la gente se ríe de nosotras, claro. De nosotras, claro. Sí, sí, sí. Bueno, ¿yo puedo confesar algo en vivo? Sí. Acordate que estamos en un horario familiar. Estamos en un horario... Claro, ese es el tema. No se iba a contar lo de Claudia de Arena. No, 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 querido. No, no, pero sí, contalo igual, no hay problema. Bueno, no, que yo quería aprovechar el espacio para contar la verdad, porque yo salí muchos años con Claudio. ¿En serio? Sí, sí, salimos muchísimos años. Él me invita a ser la conductora con él del programa de la ciudad y yo le dije que no hace muchos años. ¿Eso fue acá en Tandil? ¿Acá en Tandil? Ajá. No, porque él va mucho a Córdoba, por eso es el que... Bueno, porque él no ha logrado... Claudio no ha logrado superarme. Ahora ya sabemos por qué va tanto a Córdoba, Claudio. ¡Claro! ¡Ah, con razón! Miren, las verdades que venimos a revelar acá. Claudio nunca logró superar el amor que hemos tenido y él va todo el tiempo a buscarme allá. Y yo le digo que no. Y bueno, bueno. No, pero te hemos visto más de una vez que le dijiste que sí. Sí. Le dijiste que sí porque te hemos visto nosotras. Sí, te hemos visto. Pero vos nos estás diciendo que Claudio practica el poliamor porque es un hombre que está casado, conocemos a su señora, a Andrea, le mandamos un beso. Pero Pochita no es celosa. Pero está todo... Yo no soy celosa, es más, con Andrea somos amiguísimas. Ah, mirá, qué bueno. Somos amiguísimas. Nosotras ya nos relajamos a esta altura de la vida. Sí, después de tantos años. Nos vamos a poder preocuparnos porque Claudio está enamorado de las dos, pero por favor. Claro. Bueno. Qué buena confesión. A mí también me gusta Claudio en diario y en la pocha, ¿no? ¿Vos? Ya me choreaste la tierra y la medianera. No me vas a robar a la andiarena, te lo pido por favor. Ya te lo estoy diciendo. Bueno, está bien, pocha, está bien, te lo dejo. Qué bárbaro. No, y aparte entre mujeres, no, esas cosas. No, no. Parece la china suara y guandanada, chicas. No, por favor. Entre mujeres tenemos que mantener los códigos. Vos serías guanda, pocha. Yo comparto, no tengo problema, porque así somos nosotras. Las cordobesas somos compartidoras. Bueno, me encantó. Bueno, Pochita, contame algo más de imputas. Las decías, la gente entonces no la van a tomar de punto para que no se sienta incómoda. ¿Y de qué manera se despliega el show así en el escenario? Bueno, el show es una cosa que nunca cantidad de cambio de vestuario, Lulú, o no. No, impresionante. El vestuario que van a ver es... No, todos los cuadros corremos, hay cambios, plumas, brillo, glamour, de todo. Gente que vuela, todo. Y esos son todos cuadros de comedia. O sea, se ríen desde que empieza hasta que termina la obra increíble. No, ¿sabés qué más quiero decir yo? Que además, como esto es un music hall, un homenaje. Ah, music hall, ahí está. Ahí vemos el cuadre. Es un homenaje a la revista. Un homenaje a la revista. Chicas, ustedes tírenme esos términos porque yo me doy cuenta. Ay, papá, porque ella te lo tienta y la casa ahí nomás. Es un music hall, un homenaje a la revista. Hay cuadros musicales, hay cuadros nacionales, hay cuadros de folclore. Van a ver de todo lo que se les ocurra. Ven, Susana baila también porque está con pantalones. Ay, Susana canta, actúa, baila. Otra amiga mía también, la chica que limpia en casa. Viene, viene el chico que me produce a mí también. Somos un montón de gente. No, al final se hace, ¿no? Increíble. Porque Pochita, Pochita me consta que baila como los dioses. Pero las chicas no las han visto. Pochita baila, ustedes tendrían que ver porque ayer estuvimos ensayando ya el final, cómo sale la Susana con las plumas, el conchero, el tetero, todo, no saben lo que es. Sí, 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 una cosa impresiona. ¿Cómo baja la escalera? Bueno, hay un espectáculo también distinto para la ciudad. No estamos acostumbrados a ver esto. Nos encanta que traigan ideas así innovadoras. Yo creo que está buenísimo que abramos la cabeza un poco. Y porque de verdad les digo, yo sé, no es porque les estoy vendiendo. Porque yo este lugar ya me lo haré. Yo no lo sé, sí. Por supuesto. Escuchame, se van a reír durante una hora y media sin parar. En serio se los digo. Es más, me comprometo algo al aire, chicas. ¿Qué vas a decir? Me comprometo algo al aire. Mirá que esto queda grabado. Sí, que quede grabado. Persona que va al espectáculo mañana viernes a las 21 horas ahí en el Teatro de lo Fuerte y no se ría durante una hora y media seguida, le devolvemos la guita. ¡Bravo, Pochita! Muy bien, mi amigo. Y por suerte me acaban de decir que nosotros vamos a sortear un par de entradas. ¡Ay, qué bueno! Gentileza de las imputas que me encantan. Pero vamos, entonces vos me decías, Susana es de Tandil. Después la tenemos Anchorena, Anchorena... Yo soy cordobesa, 100%. Pero no tenés mucho el acento. Lo que pasa es que no, yo de tanto que me junté con La Pocha, porque ella tiene mucho viaje, mucho mundo. He perdido un poco la tornada, pero si querés te puedo hacer un poquito. Sí, nos encanta, nos encanta la tornada cordobesa. Si la quieren escuchar en la función la van a escuchar de punta. Se va a escuchar cordobeseada. ¿Y tu destreza cuál sería? Yo canto, yo canto, hago unos cuadros de humor, de folclore. Y al final, bueno, una sorpresa. Tocó el bombo. Tocó el bombo, tocó el bombo. Sí, 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 acompaño musicalmente. Y al final, bueno, salgo con las plumas casi, casi que desnuda. ¡Qué pena! Y Lulú, ¿cuál es tu destreza? Contanos así, ya las distinguimos a cada una en el escenario. Esa pobrecita no tiene ningún talento. No tengo destreza. No, 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 no sé qué hago acá, chicas, yo, la verdad. No, no, la verdad es que yo también hago un poquito de todo. Pero eso siempre pasa en los equipos de trabajo. Yo soy la linda, yo soy la linda del grupo y la peluda también. Ustedes vieron cómo baila esta chica. No, no. No, y lo que va a ser. No, 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 tienen que ir porque yo en el teatro lo sorprendo, ¿sí? Yo acá sí, pero después en el teatro... No durmió Lulú Paso, estaba muy nerviosa hoy a la noche. Por eso vino así con algo. Claro, claro. Estuve haciendo prensa. Se bajó Pochita. Me puedo subir y bajar, mirá esto, tomame, tomame con la cámara. Parate, Pochita, si querés. Las queremos mucho. Tómame, tomame acá, tomame acá, mirá. A ver, a ver, Pochita. Ahí estoy. Ay, qué regia, cómo va, me encantó eso. No, aparte vos solas. Qué bonita, Pocha, cómo se ve. Bueno, entonces, ustedes, por último, inviten a este show. Me encantó lo de, si no se ríen, le devolvemos el dinero. Le devolvemos la guita. Está grabado. No, y le dejá. Te prometo que le devolvemos la guita, señores. Esa confianza tenemos de lo bien que la van a pasar. Me encantó. Y vamos a sortear dos entradas aquí en Informadísima, gentileza de todas ellas. Así que, hace la invitación ya en el cierre y las dejamos así. Le conseguimos un turno de depilación a Lulú. Sí, por favor. Menos mal. Así, definitiva incluso. Sí, por favor, chicas. Bueno, primero que nada, gracias a vos, querida. Por favor, por favor. Por la regia, divina. Muchísimas gracias, Andrea. Y sabés que no me gusta más, Diarena. Me quedo con Beto Yoc. Ah, bueno, bueno. Qué quilomera que es. Sí, en serio. Bueno, esta la deja títere con cabezas. Ya se ha comido todo el mundo. Bueno, mañana 21 horas. Mañana 21 horas sin putas en el Teatro del Fuerte. Entradas a 800 pesos se consiguen en la boletería del teatro. Quedan muy poquitas. Bien, bien. Vayan, vayan a buscarlas. Así que vayan. De verdad, les devolvemos la guita. Si no, se divierten durante toda la función. Se los... Se los juro. ¿Y ya el aforo cómo está con la actividad? Porque estuvo limitado, ahora cómo están. Con el 70% de la aforo. Bien. Con barbijo adentro de la función. Sí. Todos los protocolos. Todos los protocolos. Cuidadito, cuidadito. Bueno, chicas, que sea con éxito. Mer, se dice, ¿no? Mucha mer. Mucha mer, mucha mer. Es que, ¿de Córdoba trajeron algo ustedes? ¿Trajeron? Porque siempre, cuando vienen a visitarnos... Trajimos el mejor salamín. No, no, no. No, no, sí. No, no, no. No, yo tenía que buscar algo. Con cualquier cosa, con el salamín, no. Trajimos cernet y la pocha se lo liquidó en el camino. Sí. ¿Y quién conducía? Trajimos la pocha. No, tuvimos que manejar nosotras porque la pocha no podía más. Dobla. Me están injuriando. Quebrada. Mucha gradación alcohólica. Nunca traen nada, Andrea. Eso era una vergüenza. Pónganme comunicación telefónica ahora aquí al aire con un abogado. Yo quiero hablar con él, por favor. Igual allá es más Fernandito, ¿no? Que Fernet Coca. No. El Fernandito es una mentira. ¿Qué es una mentira? Fernandito es una marca de bebida de Fernet Coca. ¿Fue novio tuyo, Fernandito? No. No, no. Es como el primo pobre del Fernet. 73. Como el primo pobre del Fernet. Nunca mejor dicho. Ahí está. Bueno, chicas, un placer tenerlas aquí. Todos aquellos que quieran ir a ver imputas, entonces repetimos. Viernes, 21 horas en Teatro del Fuerte. Vayan a retirar las entradas porque ya quedan poquitas, una hora y media de risas y diversión asegurada. Nosotros, señor director, hacemos la pausa y después nos ordenamos con otras cuestiones. ¿Puedo mandar al corte? ¿Quería mandar al corte? Pero, ya está, ya está. No pasa nada. Bueno. ¡Ahí soy de vuelta! ¿Soy de vuelta? ¿Pero esto es el aire? Ahí está, sí. Señoras y señores, muchas gracias. Seguimos con mucho más informadísimas. ¡Chau, chau, chau! Y enseguida volvemos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!